La verdad es que mi personaje es lo contrario que soy yo, entonces muy feliz de haberlo actuado y creo que hay muchas escenas muy interesantes con Germán, te platicaba la de la pelea, creo que ese es un punto, un clímax yo creo y uno de los factores que influye mucho en la vida de la comunidad, de integrar todo eso, yo por ejemplo, yo en Villano Estrada estoy en contra mucho del machismo aquí en México y creo que esta película enseña mucho a la gente que todavía no tiene esas acciones o palabras de abrirse abiertamente, que lo hagan, que sean felices, yo como siempre lo he dicho, amor es amor, ámense, quiéranse. ¿Pregues palabras, de quién es Emiliano? Pues Emiliano Estrada es una persona muy guerrera, es muy... O sea, de que las personas que nunca, por más que las tumben, se levantan y vamos a seguir, y vamos a seguir, y vamos a seguir, entonces Emiliano es así, guerrero, es un guerrero. Enhorabuena Emiliano y felicidades, felicidades por estar aquí en el mundo, también nos poniste. Sí, nos ponemos de acuerdo después. Sí, ahorita está mi PR, entonces para que la busques ahorita y yo, yo encantado de estar en tu programa. Perfecto, pues enhorabuena Emiliano Estrada, Ramón en Háblame de ti. No, ya lo van a ver. No, ya lo van a ver. No, ya lo van a ver. Oh, sí, voy a ver. Sí, digo yo. Te invito a que veas esta película, a Ramón en Háblame de ti. Te voy a preguntar. No, ya lo voy a preguntar, eso es útil. ¿La puedo sacar una? Gracias.